¿No cantar ya? Sí. Lo buscaron por aquí, lo buscaron por allá. La pareció mirando bien, en el portafelé, ganando al niño en la fe. Que el bajero, aleluya, y que viva la Navidad. Sí, 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 sí. Que el bajito, cua, 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 el bajero, aleluya, y que viva la Navidad. Sí, 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 sí. Que el bajito, cua, 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 cua. La ballina, cua, 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 cua. El bajito, cua, cua, cua. El bajero, aleluya, y que viva la Navidad. El bajito, cua, 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 cua. El bajito, cua, cua, cua. El bajito, aleluya, y que viva la Navidad. Y así se formó el coro de la Navidad. El bajito, cua, 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 cua. El bajito, cua, cua, cua. El bajito, cua, cua.